un poco de la parasha de la semana dentro de los temas que toca la Torah esta semana si alguien llega a tener en su piel empieza a mencionar diferentes tipos de manchas conocidas popularmente como lepra yo les he dicho no es lepra porque esta era una enfermedad que venía por errores por mal comportamiento no era una enfermedad que vas con el dermatólogo y te cura tenías que hacerte shuvah, arrepentimiento e ir con el cohen el cohen era el único autorizado para los diagnósticos ni siquiera uno mismo se podía diagnosticar ¿sabía por qué le había salido? ah muy bien a eso voy a eso voy a eso voy entonces la Torah dice que aislaban a este individuo con las manchas durante una semana ahorita voy a explicar después de una semana el cohen lo revisaba a ver si ya se había curado y si no se había curado otra semana ahí si dependía del comportamiento de cada quien si tu arrepentimiento fue bueno entonces te curabas no dependía de antibióticos cremas medicamentos simplemente espiritual tú y tu comportamiento si lograste en siete días cambiar entonces te curabas si no lograste en siete días cambiar te daban otros siete días la Torah no aclara de manera específica hay casos ahorita vamos a citar pero de manera específica no aclara por qué venían estas manchas qué errores causaban cuál fue el pecado no dice exactamente la Torah si se aprende pero no lo dice directamente el Talmud habla de una lista de siete cosas que provocaban Tzadat esta enfermedad de la piel cuáles son las más famosas la número uno es hablar mal de la gente decían la Sonara hablaban mal de otros ahí otro caso dice Jack los egoístas que no les gustaba compartir no eran bondadosos no les gustaba ayudar a los demás también les salía Tzadat eso buena pregunta queríamos qué pasaría hoy en día si esto siguiera vigente estaría todo el mundo aislado ¿no? exacto otra que causaba esto Shevijudamim el asesinato también causaba Tzadat Shevuat Shav juramentos vanos Gilui Arayot relaciones prohibidas Gazuta Ruach la soberbia la arrogancia lo mismo que no hay humildad que es del el robo era la lista de las siete cosas que causaban Tzadat pero cuando uno tenía el Tzadat porque tal vez se hizo la zona grande la gente ya lo veía y ya quedó un asesino tal vez sí pero como hay una lista grande entonces ya cada quien puede opinar y decir yo creo que es por esto yo creo que es por aquello lo que dicen los jajamim es lo siguiente le preguntó Tornostrofos a Rasha a Rabi Akiva Tornostrofos era un funcionario muy importante del imperio griego del imperio romano perdón le preguntó a Rabi Akiva ¿qué actos son más bonitos? ¿los actos de Dios o los actos del humano? ¿qué es más bonito? ¿lo que hace Hashem o lo que hace el humano? ¿cuál es la rápida? la respuesta rápida le dijo a Rabi Akiva lo que hace el humano es mejor lo que hace el humano es más bonito ¿cómo? lo que hace el humano más bonito le dijo Tornostrofos Samayim vea Aretz voltea el cielo la tierra me vas a decir que el hombre puede hacer algo así tú puedes crear una estrella puedes crear un planeta puedes hacer una puesta de sol lo máximo que vas a hacer es reproducirla enmarcarla fotografiarla pero no lo puedes crear tú puedes hacer una montaña no entonces le pregunto Tornostrofos ¿de qué me hablas? yo te doy el cielo la tierra le contestó Rabi Akiva no me traigas pruebas de cosas imposibles de hacer me traes el cielo la tierra pues sí eso es imposible ponme cosas de las que el ser humano sea capaz de hacer y ahí competimos no me hables de una competencia que no puedo yo competir el cielo la tierra está obvio háblame de cosas tangibles cosas reales que el hombre pueda hacer entonces en ese momento Rabi Akiva ordena pide solicita unas espigas de trigo y unos pasteles riquísimos le dice a Tornostrofos ¿cuál prefieres? ahí te va una comida yo invito ¿cuál quieres comer? ¿las espigas o el pastel? ¿cuál quieres? las espigas las hizo Hashem ¿y el pastel? el pastel lo hizo el humano ¿cuál prefieres? entonces obviamente el pastel le dijo Tornostrofos si Hashem creó al humano ¿por qué ustedes le hacen adecuaciones? nace un bebé Brit Mila lo circuncidas de cortas Dios ¿cómo lo mandó? lo mandó entero déjalo en paz le dijo Rabia aquí va no entendiste Dios no lo mandó perfecto lo mandó defectuoso al humano al hombre para que él se perfeccione al igual que como las espigas y el pastel el hombre el hombre se tiene que perfeccionar ahora vamos a retroceder ¿por qué? ¿mande? para que tú tengas mérito si no no eres nadie si Hashem te creó bueno te creó perfecto ¿qué eres tú? nada un robot pero si Hashem te creó con defectos tú eres el que se perfecciona obviamente el mérito te lo llevas vamos a retroceder a la lista anterior ¿ok? vamos a la lista anterior de las cosas que provocaban el Zahraat ¿cuáles son culpa del hombre por decirlo así? ¿y cuáles son de fábrica? dijimos el asesinato ¿a ti te pudieron haber mandado al mundo siendo asesino? ¿o es algo que uno mismo se crea y se trabaja? ¿cuál es la realidad? ¿no? dice el Talmud cuando David a Melech iba a ser proclamado rey el profeta Shemuel lo vio rojo pelirrojo dijo híjole esto es una señal de sangre ¿como quién? como Esab que igual era así entonces le dijo Shemuel Hashem habló con él le dijo Shemuel tranquilo va a matar David a Melech sí ¿pero a quién? a los enemigos no va a matar a gente inocente como Esab que era un asesino desalmado entonces de ahí podemos entender que quizá sí hay personas que vienen al mundo con ciertas tendencias inclusive a este nivel tendencias a al asesinato voy a otra Guilu y Arayot relaciones prohibidas es algo que uno adquiere o es de fábrica no, uno adquiere piensen bien es de fábrica o uno lo adquiere uno lo adquiere cien por ciento de fábrica cien por ciento de fábrica voy a explicar por qué tú ves a un ser humano y sientes deseo atracción por él tú lo buscas por él o por ella porque de los dos sexos va para los dos lados va para los dos lados tú ves a alguien y lo deseas tú lo buscas o es natural es natural tú ves y sientes la atracción es natural lo que viene del hombre es el ejecutar la ejecución es humana la tendencia es de fábrica y por qué no me dice que la mujer también sí, por eso dije las dos yo por eso aclaré las dos de ida y vuelta va para ambos lados sebuachab la tendencia que tiene uno a mentir es de fábrica o es adquirida aquí puede haber las dos puede uno nacer y desde chiquito lo ves que miente y miente y miente por cosas que no ni siquiera valen la pena puede ser adquirido aprendido puede ser de sus papás dile que no estoy puede ser una opción o puede ser que su personalidad tiene arraigada este tipo de actitud las dos son posibles ¿qué es él? el robo ¿qué onda con el robo? ¿es natural o es antinatural? dice el talmud y el rambam lo cita rubambe que es de él la mayor parte de la gente cae en esto del robo no todos son carteristas no todos se suben a un transporte público esta semana dijo una señora salió en las noticias una señora que dijo mi hijo salió como todos los días a robar y me lo mataron lo viste también tú así dijo la señora la señora dijo no le hacía palabra de uno pregúntale a Gaby dijo ella mi hijo era bueno no le hacía daño a nadie no mataba nada más los asaltaba y ya y me lo mataron se estaba quejando ella te vuelves loco caso de la vida real pero se hizo un relato si si por eso por eso yo lo sé la señora defendiendo dijo mi hijo no le hacía daño a nadie nada más les quitaba su dinero y ya de Querétaro fue y entregó a su hijo que era un rufiado porque había atacado la mamá lo entregó entonces esto es una tendencia que el hombre tiene que controlar el humano se tiene que controlar tú ves de repente 100 pesos en la calle ¿cuál es tu primer instinto? ¿ver de quién son? no agarrarles el primer instinto es me los quedo volteo que nadie me vio y que yo los gané primero y son míos esa es la naturaleza humana uno tiene que contrarrestar eso también esa es otra opción vamos a la sedaca esa es otra opción la sonará cuando hablas mal de otros ¿qué opinan? es natural ¿el humano le gusta esto? claro que sí lo disfruta la gente disfruta el chisme y lo crece le gusta a la gente hablar mal de otros apenas te enteras de algo te tienes que ir a contar buscas a alguien para poderlo compartir le hablas a tu amigo oye te tengo que contar algo no te lo puedes aguantar esa es la tendencia natural Saruta hay el egoísmo también es natural uno quiere lo de uno para uno no quieres compartir es mío yo me lo gané desde uno que es chiquito no quiere compartir entonces toda esta lista que estamos viendo que de fábrica al humano lo crearon defectuoso pero no es pretexto para quedarte así ahí es donde vienen las manchas ahí es donde viene el zarat y te dice Dios estás mal encaminado estás cayendo en esta lista de siete cosas de siete errores tú vas a brincar y vas a decir pero no es mi culpa es normal es natural pues que crees aunque sea natural claro ese es el punto importantísimo no pongas de pretexto a la naturaleza aunque sea natural y sea normal tienes que contrarrestar tus deseos hay que trabajar en eso claro que hay que trabajar claro que hay que trabajar escuchen bien lo que cuenta el talmud sobre la grandeza de Rabunah y ustedes no van a decir si esto es un ser humano normal o es un ser humano anormal escuchen el relato Rabunah cada viernes en la tarde mandaba a alguien a comprar todas las verduras que sobraron en los puestos y que no se pudieron vender para ayudar a los vendedores para ayudar a los vendedores no pudiste vender no te preocupes yo te lo compro cada viernes ahí está el detalle una vez dices ok estaba inspirado tenía muchas ganas de ayudar todos los viernes cada viernes estás de humor para salvar el mercado y mandar a comprar toda la mercancía no es lo único que hacía Rabunah que más hacía cuando había escasez de medicamentos como hoy en día hoy en día hay escasez de algunos medicamentos ayer me habló una persona me dijo desesperado buscando un antidepresivo y no lo podía conseguir más que de marca no genérico y costaba mil trescientos pesos la caja a Dayom no lo ha conseguido hay escasez de medicamentos pero escuchen bien lo que hacía Rabunah cuando él llegaba a poseer un medicamento de los que estaban escasos ¿qué es lo que hacía? ponía sobre su espalda un saco abierto con toda la medicina ahí él cargando y anunciaba todo el mundo que venga y agarre todo el mundo que venga a agarrar medicina pero haz negocio ¿qué haría hoy el que tiene chips para coches? pero no olvídese de negocio ¿qué haces? te haces billonario te haces billonario si tú tienes un medicamento que está escaso pero su meta de él véndelo pero su meta de él era hacer el bien usted ya entendió cómo era Rabunah usted ya entendió cómo era Rabunah Rabunah buscaba al revés todo lo que acabo yo de leer en la lista lo contrario otra increíble también de Rabunah Rabunah salía a revisar la ciudad las paredes de las casas cada vez que veía una pared un poco débil una pared un poco agrietada le decía al dueño tienes que tirar esta pared está riesgosa alguien barbinam puede salir herido tienes que volver a construir otra si el dueño le decía tiene razón Jajam no tengo dinero yo la pago yo te pago la pared reconstruyela yo te la pago ¿pueden creer esto? tipazo Rabunah ¿si o no? están leyendo cosas que no son normales ¿a qué se dedicaba Rabunah? no, no sé a qué se dedicaba él pero era una persona extraordinaria no todos los que tienen dinero ayudan hay que tener dos cosas hay que tener dinero y hay que tener méritos mucha gente tiene mucho dinero y ese dinero se va a quedar para que se peleen todos los demás él se va a ir y se va a quedar ahí para que se peleen todos por él y no va a llegar a nada hay gente que tiene borco a Shein y ayuda hay que saber utilizar las herramientas tú puedes tener en tus manos una computadora de última generación puedes tener la de vanguardia puedes tener el almacenamiento y poder y velocidad pero lo único que haces es jugar solitario no ayudas a nada pero existe el solitario busca minas sí claro es lo único que juegas oye pero tú hiciste un computador ahí es un avión podrías hacer cien cosas pero no saben qué hacer con ello es lo mismo no es tener dinero Rabuná aparte de tener dinero tenía la actitud pero a lo que yo voy es que todo eso no es normal yo les preguntaba Rabuná es un ser humano normal o anormal la verdad es extraordinario pero es fantástico realmente capaz de hacer las cosas súper capaz qué categoría qué nivel esto lo adquirió o se lo dieron de fábrica ahora vamos a preguntar al revés eso lo adquirió naces así a este nivel eso existe existe que uno tenga tendencia a la bondad sí sí existe pero no a estos niveles no es de fábrica es adquirido pero lo hizo con gusto cien por ciento trabajado puedes tener cierta tendencia pero no a este nivel a veces sí a veces hay escuela y uno puede aprender de lo de atrás a veces uno tiene que crear la cadena sabes que el abuelo no el papá tampoco eso vamos a crear una cadena positiva a partir de ti que tu nieto diga que su abuelo era fantástico no porque a veces no encontramos en el árbol genealógico de donde agarrarnos empieza tú sé tú claro claro es verdad dos hermanos misma casa mismos papás mismas escuelas mismo dinero mismo todo puede uno trabajar la tendencia puede desarrollarla y el otro la puede dejar ahí guardada en la despensa y ser muy capaz pero nunca usó las herramientas que tenía nosotros tenemos que salir cada día a mejorar cada día a contrarrestar que tengo mal tengo tendencia al enojo tengo tendencia a la impulsividad no tengo paciencia soy egoísta analízate conócete sin miedo sin miedo yo puedo preguntar con toda honestidad ustedes se conocen bien me pueden hacer una lista de siete cosas que sepan que tienen cuando tengo hambre o tiene hambre virtudes y defectos buena pregunta virtudes y defectos serías capaz de ponerla en una lista yo creo que esa lista la escribe la gente que ayuda a él ah claro claro esa lista claro la gente podrá decir la gente podrá saber no puede decir yo hago esto no sabemos que es perfecto es verdad es verdad dice que cuando uno va a una entrevista laboral le preguntan ¿no? ¿cuál es tu defecto? ¿cuál es tu mayor defecto? ¿qué contestarías? mi mayor defecto ¿cuál es? yo conozco gente que presume de su mayor defecto soy demasiado entregado a los demás soy perfeccionista me gusta todo perfecto ¿eso es tu defecto? ¿ser perfecto? ¿dentro de tu defecto estás presumiendo? ¿cómo puede ser? pero hay crean lo que hay existe de todo escuchen bien lo que dice el Talmud en el tratado de Babá Batrá ven y aprende coja shel sedaká la fuerza que tiene el ayudar a otros lo que mirad akadosh barujú mirad basar badam aquí aquí se abren se dividen los caminos entre lo que Hashem hace y lo que el ser humano hace porque vamos a ver ser humano tú le llevas tú le llevas a un rey un regalo ¿te lo reciben o tal vez no? tal vez no tú no sabes llega ahorita al Palacio Nacional y di quiero entregar menos este menos no sabemos tal vez te lo reciban tal vez no te lo reciban si es que te lo reciben tal vez te lo recibe un encargado el guardia y no sabes si te dan acceso y si llegó o no llegó te van a decir entra a ver al rey solamente por llevar un presente no, no necesariamente a menos que lleves algo muy importante pero si no quién sabe a cada dos barujú enoquen Dios no se comporta de esa manera ¿cómo si se comporta? si tú le das una moneda a un necesitado una moneda a un necesitado Dios mismo dice déjenlo pasar yo quiero su cercanía yo quiero estar con él directo no el secretario no el guardia directo Dios dice yo quiero a esta persona quítense todos déjenlo pasar déjenlo pasar como dice David Amele gente y lim a mí betzedek es de faneja con la tzedakah logro ver tu rostro con la ayuda al otro ¿estamos entendiendo o no estamos entendiendo? esto es lo que sabía Rabuhuna estábamos analizando cómo le hizo Rabuhuna para ser tan fantástico conocía Dios le gusta esto Dios quiere cuando viene tu aniversario dices ay le gusta esto se lo voy a regalar buenas parejas no estoy hablando le gusta esto se lo voy a regalar se lo voy a comprar Hashem le gusta la ayuda al prójimo no le gusta el egoísmo no le gusta esa forma de ser donde tú vives para ti y el mundo gira a tu alrededor y todos los demás arreglen como se pueda no a Kadosh Baruj Hu esto es lo que quiere quieres acceso directo acceso directo a Dios ayuda a alguien más ese es el acceso directo tarjeta directa que hacemos antes de la amidad en Baibarej moneditas moneditas para hacer acá no es un ritual bonito bueno no es valo es acceso yo ahorita voy a decir la amidad en la amidad voy a pedir cosas entonces estoy dando para que me la que estoy haciendo ahorita pasando mi tarjeta pasando mi tarjeta para que me den acceso con Dios si tú llegas directo con Dios yo quiero yo quiero yo quiero eh eh que onda tú que que quieres tú quien eres porque te vamos a dar porque te vamos a ayudar pero si ya llegaste con la tarjeta de acceso directo ya ayude a alguien ahora si Hashem que va a hablar contigo que dice Hashem con mucho gusto está fácil cada quien le van a exigir según sus posibilidades lo que tiene pero lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo es lo que uno hace obviamente a cada quien le van a exigir según sus posibilidades la Gemara dice que Nagdimon Ben Gurion era un hombre multimillonario de los tres hombres más millonarios de de Israel entero que podían mantener a toda la población son veinte años ellos solos imagínate que tanto dinero hoy en día Bill Gates Nagdimon Ben Gurion estaban más o menos se codeaban iban al al club juntos que sucedió con la hija de Nagdimon Ben Gurion llegó a pedirse de acá la hija pidiendo para comer ¿no le daba el papá? le dijo Rabi Yohanan ¿qué pasó? ya había muerto el papá pero hijo ¿dónde está el dinero? tanto dinero ¿dónde quedó? ¿dónde está el dinero? yo me acuerdo dice el jajam que firme la ketubá y eran millones de monedas ¿qué pasó con el dinero? le dijo jajam mi papá no ayudó no ayudó y como no ayudó el dinero no tuvo verajá pregunta el talmud ¿no ayudó? claro que ayudó y traen pruebas contesta la guemará no ayudó como podía haber ayudado a su altura a su altura a su altura y no tuvo verajá el dinero se perdió melah mamón ¿cómo salas el dinero para que se conserve? jesed ayuda a otros eso trae verajá eso se conserva entonces tenemos que empezar a contrarrestar las siete cosas negativas que dijimos empezar a trabajar sobre eso menos la zona más ayuda menos egoísmo un poquito trabajar relaciones prohibidas menos asesinatos espero que no tengamos que decir chau chaló 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 chau chaló